Yo por alguien de la Coscu Army no pongo la mano en el fuego Si alguno de la Coscu Army me dice Ayer me clavé 5 kilos de heroína Le digo, te creo Te creo ¿Quién es Lola Montero? Porque tomo merca, porque estoy jodiendo Es obvio que no tomo merca, ¿entendés? Y es obvio que no lo haría nunca Entonces, como es algo tan absurdo Hago un chiste y es gracioso También tendré unas palabras para la gente que es fanática del propio Sprint Yo les digo una cosa Recién entendido Lola Montero Gracias por suscribirte, sabandita SH barra baja Fausto Just Resubet for 19 months Ni sé qué pasa, pero saludos, ¿cómo van los Loles nocturnos? No he jugado a Loles nocturnos Pero hoy me acaban de domar Yo pensando que era una persona de verdad Dije ¿Qué ahora opinaba esa tal Lola Montero? Te la tragaste gorda, jajajaja Sí, toda Voy a decir dos cosas Gracias.